Música Reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Mirando sus luces bellas, no sigáis la vuestra ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Aquí parad, que aquí está, quien luz a los cielos da. Dios es el puerto más cierto, y si habéis hallado un puerto, no busquéis estrellas ya. No busquéis la estrella ahora, que su luz ha oscurecido, este sol recién nacido, en esta virgen aurora. Ya no hallaréis luz en ellas, el niño os alumbra ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Aunque eclipsar se pretende, no repareis en su llanto, porque nunca llueve tanto, como cuando el sol se enciende. Aquellas lágrimas bellas, la estrella oscurecen ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Amén. 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 Amén.